San Lázaro continúa suspendida la discusión de la reforma con la que se busca, según coinciden todos los expertos, limitar atribuciones del Tribunal Electoral. La propuesta de Morena técnicamente contaba con el apoyo de todos, y cuando digo todos son todos, aliados, Partido Verde, PT, pero también sorpresivamente de la oposición, del PAN, del PRI, del PRD, cuyos líderes, por cierto, hace apenas unos meses decían, el INE no se toca y el Tribunal tampoco. Hoy les venimos a decir que ahora nos toca a nosotros hacer nuestro papel y que no les vamos a fallar, porque hoy venimos a esta tribuna a decir, aunque a algunos no les guste, que el INE no se toca, el Tribunal no se toca, porque la democracia no se toca. El gobierno de Morena quiere destruir al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral. Vamos a dejar claro que repudiamos las reformas de Morena y sus ataques al INE y al Tribunal Electoral. El INE no se toca, el voto de los mexicanos no se toca, el Tribunal no se toca. Ah, caray, entonces, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó con el PRD? ¿Qué pasó con el PAN? Porque si fuera por los líderes, particularmente por los hombres de todos los partidos, menos Movimiento Ciudadano, esa reforma ya se hubiera aprobado. ¿Qué cambió de entonces ahora? No lo sabemos. Lo cierto es que incluso al interior de los partidos, le digo Morena incluido, hay resistencia porque hay riesgo de que se retrocedan logros tan importantes como la paridad de género y la inclusión de grupos minoritarios. Como el caso, por ejemplo, de la diputada transexual Salma Luévano y el diputado afromexicano Sergio Peñalosa. Nos tienen limitadas, limitados y nos urge más espacio para las poblaciones. No son concesiones ni son caprichos, son derechos y los derechos políticos electorales son también derechos humanos. No vamos a permitir una reforma regresiva, es una lucha de décadas en la cual hemos dejado sangre, hemos dejado vida. Y aquí estaré al pendiente defendiendo con dientes, con uñas, con garras, a como sea estos derechos que además históricamente se nos deben. Yo soy producto de esa apertura en representación de la población afromexicana que históricamente ha sido olvidada, excluida. Estoy en representación de este sector de la población. Sería un retroceso cuando por primera ocasión se abre el camino para que lleguemos a este espacio y cerráramos el camino. Yo tengo la obligación y el compromiso de defender que justamente estamos precisamente haciendo historia. Morenistas incluidos.